Jorge Sarza, muy buenos días, así es, muy buen día para todos, ya es miércoles mitad de semana, gracias por despertar con nosotros. Excelente día para todos los que están allá en casita y también para los que ya están a punto de irse a trabajar. Hoy se va a mantener el pronóstico de lluvias en gran parte del país, así que no olvide el paraguas. Pero me acompañan a revisar juntos el mapa satelital. Se prevé que continúe el calor en diferentes estados del país, donde podrían alcanzar hasta temperaturas superiores de 40 grados, pero un canal de baja presión se va a extender sobre el norte, el centro y el sur del país. En interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, también va a facilitar lluvias, sobre todo para Puebla, para San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Baratlaxcala, Estado de México, el Distrito Federal y también en Morelos. Así que ya lo sabe, a salir preparado de casa. Vamos directamente a revisar las temperaturas en el noroeste del territorio que presenta condiciones de cielo despejado. Para Mexicali alcanzarán, como le digo, 39 grados, una temperatura bastante cálida, lo mismo que para Hermosillo. Para La Paz alcanzarán 34 grados para este día, las mismas condiciones para Chihuahua, 39 para Culiacán y 32 para Durango. Ahora vamos a revisar la región noreste de la República Mexicana. Vemos que en Saltillo también cielo despejado con 29 grados, las mismas condiciones para Ciudad Victoria, pero alcanzarán 36 grados como temperatura máxima, 28 para Zacatecas. Y en Monterrey estará solamente un poquito nublado, alcanzarán 32 grados para este día. Comenzamos en la Ciudad de México con una temperatura de 13 grados. Recuerde que el día de hoy también esperamos un día parcialmente nublado. Alcanzaremos una temperatura alta de 26 grados durante esta tarde. A tomar precauciones, para mañana jueves 25 será la máxima. Y para el viernes ya recibiendo el fin de semana, estará mayormente nublado con 26 grados como temperatura máxima durante la tarde. Hasta aquí con el bloque del pronóstico del tiempo. En una hora regresamos para informarles sobre las temperaturas en el centro del país. Regresamos contigo Jorge, excelente miércoles.